Buenos Aires tiene una gran cantidad de comunidades distintas que tienen que ver con el mundo de la programación, que tienen que ver con la comunicación y con el periodismo. Un poco lo que hicimos nosotros es como juntar esos mundos en un espacio para que puedan interactuar. Todos están tratando de saber qué hacer después y cómo aprender de los demás, así que creo que es un evento hermoso. Hay un montón de gente que consiguió laburos espectaculares gracias a HackHacker de Buenos Aires y gracias a la Media Party. Lo que me gusta de la Media Party es cómo se acercan a una audiencia más amplia, porque tenemos personas que han estado en la industria por 10 o 20 años, y personas que son completamente nuevos y son curiosas de saber más sobre eso. Somos aquí todos periodistas y también nos encanta Hackear y nos interesa cambiar el mundo periodístico a través de tecnología. Gracias por ver el video.